Reciba un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hay críticos del cristianismo que dicen que Jesús en realidad no fue el Mesías, que todo lo que hizo fue arreglar su vida para cumplir las profecías. Y es cierto, Él lo hizo, solamente que lo hizo siglos antes de nacer. Lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento ocurrió cientos y miles de años antes de que el Señor Jesús naciera. Estos hombres, siendo inspirados por Dios, escribieron acerca de Él. La mayoría de estos hombres no se conocieron entre sí, sin embargo, coincidieron en lo que le sucedería a Cristo. Observemos algunos de los sucesos que el Señor Jesucristo preparó siglos antes de su venida a la tierra. Él coordinó nacer en Belén. Mikea 5.2 dice, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ordenó su trasfondo humilde y la humillación que sufriría. Leamos en Isaías 53.3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él preparó ser traicionado y vendido por treinta piezas de plata. Zacarías 11, 12 y 13 dice, Y les dije, Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová, Échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Él arregló su crucifixión, incluyendo que sus manos y sus pies serían perforados con clavos. Salmo 22, 16 Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Esto demuestra que Jesucristo es Dios, que es soberano, que Él tiene el control de los tiempos. A pesar de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, decidió morir en una cruz por usted y por mí. Morir como un vil pecador, para que en su sacrificio obtuviéramos perdón de pecados y vida eterna. ¿Acaso esto no es motivo para que nos sometamos voluntariamente a Él y rendirnos humildemente a su servicio? Conozca más de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. Hasta la próxima.